El objetivo de este curso es que el alumno aprenda a extraer, posprocesar y analizar evidencias digitales, que son evidencias de un gran interés en los procesos judiciales actuales. Es un curso extremadamente práctico en el cual el alumno pone en la práctica todas estas técnicas. El curso está orientado a personas que tengan interés en dedicarse a la informática forense o tengan curiosidad de cómo se realizan estas técnicas. Os animo a que os apuntéis en el curso, va a ser muy interesante y es un curso en el que se aprenden cosas que son de extrema utilidad hoy en día.